gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo 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 en mi canal que se llama Plants vs Zombies Heroes es un juego de cartas ya lo jugué una vez porque traté de hacer el gameplay pero resulta que no me funcionó el juego y como no soy dado a editar un juego después que se ha hecho pues he decidido volverlo a hacer pero esta vez desde el nivel que estoy pues resulta que más o menos comento lo que he aprendido pues te van dando unas cartas plantas y vas jugándolas también te dan héroes también te dan joyas gemas perdón bueno joyas también mira y bueno vamos a hacer una batalla tengo que hacer misiones también por ejemplo misiones de plantas para que lo veáis y vamos a jugar esto a este ya está hecha no a ver esto pero no esto podemos todavía continuar jugar vamos para que lo vea y nos toca jugar contra un mega zombie pues aquí estamos viendo el zombie volando y nos dan unas cartas más o menos como es que no tiene comparación con un clasco ya no tiene ningún tipo de comparación pero bueno tenemos un sol ok que lo veis a la izquierda un nuestro escudo con vida que es 20 el también primero juego a él después juego yo me tocará poner la única carta que puedo poner llegamos aquí para que haga su truco si tiene y luchar y luchamos pero bueno estaba pareja y ahora saca Rihanna si le da suplicar a su personaje lo que hace un tiburón del millar los tachos deportistas son vale pues tenemos ahora dos soles cada turno es uno dos o tres o cuatro y así vamos dos soles me va a atacar con tres que tiene uno de vida y lo único que pueda mantener eso es este luchamos me golpea me quita las vidas y yo también le doy y también le quito su vida vale continuamos esta vez nos da otras cartas y tenemos tres soles con estos tres soles pues no voy a jugar este porque este es anfibio y lo puedo jugar en el agua que tenemos a la derecha pero vamos a poner este que congela en el centro ok y este de uno tiene agrandar truco de superpoder le damos a dos más dos y lo ponemos él ahora jugaría su truco pero al no tener nadie yo le doy y le quito ya ves que tiene 16 de vida y así va entonces a lo menos digo lo que me estoy recordando ok turno plantas pues ahora le voy a dar este aquí y un zombi obtiene más cinco dios mío una burrada el me dispara me hace dos de daño y yo le bajo un poco y también le doy un poco al al central vale turno soundies y ahora turno plantas se ha guardado su carta yo lo tengo congelado y la más voy a poner este aquí porque allí porque se hace daño en línea recta y al vecino mira le he bajado dos puntos al héroe principal y le daba el de al lado se está listo pues ahí me hace sus daño ahí me pone uno en pequeñito y vale tenemos seis sale diario otra vez y me va a hacer tres de daño y este que me roba la carta tengo seis pero así que está aquí crecida al jugarse en altura se obtiene más uno más uno en altura así que no pues aquí es altura me quedan cuatro y me la juego me la voy a guardar esas cuatro soles toma y toma limpeamos aquí allí congelamos perfecto siete soles pues yo con estos siete soles me danza este martillazo aquí pero ya ganamos porque con el que dispara a los lados el otro creo que ganamos y cura seis a tu héroe no no toma toma se los quité otra vez bien Pues no puedo este, el alfibio, el a rabia, no puedo hacer más nada. El a rabia porque ahí no tengo nadie ahora. Bueno, toma, destruir una planta que tenga 5 o más. Me ha destruido una planta, que la venga, una, no tiene escudo, no tiene escudo, acaba una carta, vale, y juega a esa, vale, pues de momento se acabó, porque de momento ponemos esta aquí, esta aquí, y vamos, se acabó. Puede ser así va el juego, tratar de ganar, ir matando al héroe. La planta ganó, yo tengo por cierto otro héroe, bueno vamos a ver lo de la repartición de cartas. Continuar. Nueva tarea completada, me dan más gemas. Nueva tarea. Y vamos a ver aquí donde tengo los sobres, ah no, este es para recibir nuevos, a ver la colección, esta es la colección de objetos que tengo, ok? depende del héroe, creo. Super pros, premium hero, estos son mis héroes, no? mi héroe. Ah, tengo estos dos héroes, vale, perfecto, este héroe, vamos a usar este héroe. Vamos a ver como podemos hacer, que eso no, no lo recuerdo mucho, sobre, esta es la colección, un premium, al menos una rara, no, después lo hacemos, siempre te incito a gastar las gemas, que es lo normal, ganar con Scudow, que es el nuevo héroe que tengo, a ver, tareas de héroe, con este, con este quiero jugar, bueno, vamos a ver si podemos jugar con él, elijo un nombre, vale, Alexandra, ya lo tengo, diga madera, ah, este es para jugar, jugador contra jugador, vale, 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 ok, ese es este nombre, todo loco, ADRIENSarah, donde eso está... ya lo había puesto... vale, sangre eh... vale, vale, sale sangre vamos a ver... pues no, parece que no, puede jugar, por alguna razón, pueda jugar. Pero por alguna razón, no pueda jugar. Y... Quiero ver lo de los héroes, que dice un mazo, ah vale aquí, tengo el lápiz para editar los mazos, el de este héroe, estos son los mazos que tengo, 40 cartas aquí, ok, me van saliendo las otras, cartas que tienes, cartas que tienes por encontrar, y también tenemos el otro héroe, ¿no? ¿Cómo lo puedo elegir? Aquí, que es con el que estaba jugando yo antes, ok, tiene 40 cartas, vale, pues, vamos a elegir entonces este héroe de aquí, y vamos a jugar, que con este no he jugado, vamos a ver qué tal se nota, señores, aquí vamos, nueva pelea, vale, con el escudo, ¿Qué tenemos? Ahora ahí tengo que estar investigando, porque claro, no los conozco, turno zombie, ok, pues yo le voy a lanzar este, aquí, Ahora que tal se nota, truco zombie, crea dos zombie infinitos, ¿son infinitos? Ah mira, se los planos, anfibios, perdón, y lucha, me mata uno, y me golpea a mi potato, vale, pues ahora tengo dos soles, Tiene un anfibio, que yo, este, línea de tormenta, tu coche puede poder, todas las plantas lo tienen más uno, más uno, este de aquí, champiñón, golpea, y este, Vale, y este, es el que clona, ¿no? En este juego, crea una zeta desesporada, vale, pues, vamos a poner esta aquí, ¿Y no puedo usar otra? Mmm, pues nada, creo que me adelanté, y perdí una oportunidad, ya, creo que me adelanté, que rabia me da, vale, pues, tengo dos zetas que van a golpear ahora, La bailarina, la turno plantas, este que está aquí, ¿qué hace? El traje de las plantas sin fuerza, obtienen más dos, Espera, porque yo quiero poner, una zeta básica aquí, y este, no es planta, mmm, vamos a verla, Y me protege un poco, aunque me va a seguir atacando por el agua, vamos a ver qué tal se nos da, De momento le hemos matado uno, le hemos matado otro, y le hemos disparado al eco, Él me ha bajado mucho, pero es mucho que le está haciendo ese daño, vale, anfibio, ¿qué tenemos? Me está haciendo mucho daño, ¿eh? Fuerza más dos, ¿tú puedes ser anfibio? No, ¿tú puedes ser anfibio? No, ¿tú puedes ser anfibio? No, pues entonces tú vas aquí, ¿quién quieres que te diga? Y este de lluvia, todo lo ha faltado, tiene más uno, más uno, venga, bien, me va a seguir haciendo daño, por el agua, pero, yo creo que esta pelea la perdimos, señores, me da la impresión, me sentía más cómodo con el de las plantas, con el otro héroe, Crea una cabeza recalentada, más uno, con equipo, al ser destruido, fijemos si hay daño a un zombie en su línea, a ver, ¿aquí? ¿la puedo poner? No, ¿aquí la puedo poner? Y tenemos cinco, ¿está cerrado anfibio? Necesito un anfibio, ahí es bien, un anfibio, ¿eh? Antihéroe, ah no, antihéroe, ¿qué hace este antihéroe? Perdón, ¿cómo no? Tú puedes estar aquí, tú puedes estar aquí, ¿tú puedes estar aquí? No, pues nada, tú aquí, y tú entonces aquí, y vamos, tenemos que ganar, un momento, tenemos que ganar, ocho, seis, y me baja a mi a nueve, pero yo le he bajado a seis, ojo, Ok, turno de plantas, y yo, es que no tengo nada para poner allí, bueno, puede ser aquí, no puedo jugar más nada, señores, si os gusta, ya sabéis, un like, cualquier comentario podéis hacerlo, ¿no? Suscriban, suscríbanse a mi canal, dándole un click aquí, y, mira, me gané, ja, eh, y estás al tanto de todos los juegos que voy sacando, y si te quieres suscribir a Twitter, aquí tienes también un botoncito para que lo veas, y te suscribes a Twitter, nos vemos en un próximo vídeo, señores, espero que os haya gustado, a mí, pues, me gustó, el juego está bastante bien, y, y, bueno, es un juego de cartas que están sacando, y este juego estaba por salir, ya se había escuchado mucho de él, y, pues nada, gente, gracias por estar allí, y gracias por compartir vuestro tiempo conmigo, y nos vemos en un próximo vídeo, no olvides de suscribirte, porque así te vas al tanto siempre, ¿ok? Y like, un like que lo necesito, chao, gente, chao, 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 chao.